Hola Lourdes, hola Radio Lucena, hoy a las 7 y media de la tarde en la Biblioteca de Cabra se celebra una nueva edición de recital en varios idiomas, en variados acentos a imagen y semejanza del que la Asociación Cultural Naufragio realizó el pasado mes de abril en Lucena de nuevo lo presentará el poeta José Manuel Pozo y contará con la lectura y sus respectivas traducciones de textos en inglés, francés, alemán, japonés o inloveno, entre otros idiomas por esto traigo a Siempre Hay Tiempo a Masaoka Shiki un poeta japonés crucial en la historia del haiku, pues marca un panorama de novedad entre el haiku clásico y el contemporáneo siendo él, al mismo tiempo que un gran haijin, un importante crítico y teorizador de este género de poesía así, en el verano de 1892, Shiki consigue ver publicada una serie de artículos titulados Teorías sobre el Haiku es entonces cuando crea, por síncopa de la frase Haikai no Hoku, la palabra Haiku Haikai no Hoku significa verso inicial de una cadena de Haikais y como hemos dicho, es el origen de la palabra Haiku el Haiku es una composición breve, intensa en estructura de tres versos de medida 5-7-5 que pretende sugerir, presentar o mostrar una idea una metáfora una imagen espero que valgan los dos siguientes ejemplos de los que espero que puedan perdonar mi japonés ruego a la mariposa me brinde compañía en esta caminata la vida que me queda por cuánto tiempo aún corta es la noche la noche no 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 Gracias por ver el video.